Ay, en mi corazón una inquietud, hoy te veo tan distante Ay, algo que me aleja de tu amor, de repente tú cambiaste Hoy, inseguro estoy, en estar sin ti, sé que me harás sufrir La noche yo sentí, que me besaste diferente y me quedé Sin saber que sé, yo reconozco y sé, que algo no anda bien Ven, dime la verdad, no quiero imaginar, que fue el beso del final No sé por qué ha cambiado tu actitud Ojalá que todo sea un error No quiero comprobar que te perdí Y que nuestro amor se acabe Oigo una voz, que se abunda en mí, que me vuelve a repetir Lo que no quiero oír Anoche yo sentí, que me besaste diferente y me quedé Sin saber que sé, yo reconozco y sé, que algo no anda bien Ven, dime la verdad, no quiero imaginar, que fue el beso del final 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 Se fue huyendo por la ventana Con el aire de la noche Se fue esparciendo por el cielo Y no dejó ni un rastre Aquel amor tan bello Es imposible hacerme a la idea De que ya no estarás conmigo Que no te apretaré en mis brazos Y que por las mañanas despertaré solo en mi cama Es tan cruel a veces el sentimiento del amor Y hoy me cargóme lentamente Lado a lado el corazón Después de haberte dado todo ¿Con qué me quedo yo? Mi alma está vacía y hueca Sangrando de dolor Después de haberte dado todo ¿Con qué me quedo yo? Un luto corre por mis venas Se ha muerto la ilusión Las puertas de mi pecho Se cerraron al perderte Y tiraste las llaves Olvidando para siempre Mi amor Después de haberte dado todo ¿Con qué me quedo yo? Mi alma está vacía y hueca Sangrando de dolor Después de haberte dado todo ¿Con qué me quedo yo? Un luto corre por mis venas Se ha muerto la ilusión Las puertas de mi pecho Se cerraron al perderte Y tiraste las llaves Olvidando para siempre Mi amor Mi amor Música Tú me hiciste llorar y llorar de dolor ¿Cómo es que vienes a pedirme que lo olvide? Y que perdone al corazón que supo herirme Tú te quieres burlar y burlar de mi amor Porque ya sabes que lo doy limpio y sincero Pero esta vez ya no caeré más en tu juego Ya no quiero saber nada, nada de ti Este capítulo en mi vida se ha cerrado Ya no vuelvas jamás, déjame ser feliz Vete a buscar tu diversión en otro lado Aquí lo nuestro se acabó Desde aquel día que sin razón dijiste adiós ¿Y por qué me hiciste llorar? El güero El amor que te di, te lo di sin pensar Que con el tiempo llegarías a lastimarme Cuando lo descubrí que pena ya era tarde Hoy me pides volver y volver a empezar Pero te digo que tu amor no me interesa Esta vez ya no me impresiona tu tristeza Ya no quiero saber nada, nada de ti Este capítulo en mi vida se ha cerrado Ya no vuelvas jamás, déjame ser feliz Vete a buscar tu diversión en otro lado Aquí lo nuestro se acabó Desde aquel día que sin razón dijiste adiós ¡Oh, oh, oh, oh! Que difícil se me ha hecho Que no estés ya más conmigo Tengo el corazón desecho Desde el día que te perdí Ya cerrado a tu recuerdo Pido que vuelvas a mí Pues me estoy volviendo loco Aquí sin ti No soporto estar sin verte Y en el frío de tu ausencia He soñado tantas veces Que aquí estás y que me besas Pero luego al despertarme Se engrandece mi tristeza De saber que todavía no regresas Sé que no supe valorar Sé que no supe valorar tu gran amor Con este llanto estoy pagando por mi error Quiero que vuelvas y empecemos otra vez Porque tú sabes que yo siempre te amaré No soporto estar sin verte Y en el frío de tu ausencia He soñado tantas veces Que aquí estás y en el frío de tu ausencia Que aquí estás y que me besas Pero luego al despertarme Se engrandece mi tristeza De saber que todavía no regresas Sé que no supe valorar tu gran amor Con este llanto estoy pagando por mi error Quiero que vuelvas y empecemos otra vez Porque tú sabes que yo siempre te amaré Porque tú sabes que yo siempre te amaré Sabes Me he dado cuenta que nuestros mundos Han tomado rumbos distintos Y es necesario reconocerlo No se falta decíritelo Pero las cosas se fueron enfriando Y ya no es lo mismo Ya no hay palabras de amor Como tampoco el calor En los escasos besos No veo con que tú y yo podamos llegar Con nuestro amor más lejos Tenemos que separarnos Tomar un nuevo camino Y seguir cada quien su vida Pues ya no tiene sentido Estar atados así A un futuro incierto Yo prefiero partir Yo ya no puedo seguir Con un amor que muerto Se nos murió el amor Lo matamos con golpes de soberbia Hicimos basura Todas las bellas promesas Le dimos con todo Se nos murió el amor Lo acabamos ahogando en el silencio Le tuvimos compasión en su momento Ahora ya se acabó Ahora ya se murió Dándole sentimiento Dándole sentimiento Dándole sentimiento El cuero Y su banda centenario Música Tenemos que separarnos Tomar un nuevo camino Y seguir cada quien su vida Pues ya no tiene sentido Estar atados así A un futuro incierto Prefiero partir Yo ya no puedo seguir Con un amor que muerto Se nos murió el amor Lo matamos con golpes de soberbia Hicimos basura Todas las bellas promesas Le dimos con todo Se nos murió el amor Lo acabamos ahogando en el silencio No le tuvimos compasión en su momento Ahora ya se acabó Ahora ya se acabó Ahora ya se murió Dándole sentimiento Ya todo se terminó Solo nos queda el adiós Ya no perdamos el tiempo En el cielo Ya no perdamos el tiempo Ya no perdamos el tiempo No me importa si te han sentenciado a estar lejos de mí Es absurdo pensar que mi ausencia me va a hacer feliz Sé que no dejarás de soñarme como un rayo de sol en ti estaré Aunque traten de mí distanciarte, te encontraré Aunque quieran borrar de tu mente cada atardecer Hallarán porque de mi presencia está llena tu piel Te he dejado marcada y por siempre, junto a nuestro rincón te esperaré Cuando quieras sentir mis recuerdos, aquí estaré Y ya nada podrá separar nuestras almas que luchan por amar No hay distancias, no hay rejas ni muros que puedan cambiar su ideal Aunque quieran cambiar el destino, nuestro amor tiene un solo camino Y ganarán Y ya viene mi centenario Aunque quieran borrar de tu mente cada atardecer Hallarán porque de mi presencia está llena tu piel Te he dejado marcada y por siempre, junto a nuestro rincón te esperaré Cuando quieras sentir mis recuerdos, aquí estaré Y ya nada podrá separar nuestras almas que luchan por amar No hay distancias, no hay rejas ni muros que puedan cambiar su ideal Aunque quieran cambiar el destino, nuestro amor tiene un solo camino Y ganarán Nuestro amor tiene un solo camino Y ganarán Y ganarán Y ganarán Hoy comprende ese misterio que se esconde en tu mirada Es difícil mirarme a la cara El secreto que has guardado durante todo este tiempo Vida mía, ya lo habías sospechado Ya no sigas fingiendo, este cuento se acabó Y estoy seguro que alguien me robó tu amor Alguien me robó tu cuerpo Alguien me robó tus labios Ahora entiendo esas caricias Disfrazadas de pasión Alguien se tomó mi vino Alguien se asustó en mi cama Otro hombre a quien amas Fue el culpable del dolor Que hoy me deja el corazón herido Y es por culpa de esta decepción Que el secreto que has guardado durante todo este tiempo Vida mía, ya lo habías sospechado Ya no sigas fingiendo, este cuento se acabó Y estoy seguro que alguien me robó Alguien me robó tu cuerpo Alguien me robó tus labios Ahora entiendo esas caricias Ahora entiendo esas caricias Disfrazadas de pasión Alguien se tomó mi vino Alguien se asustó en mi cama Otro hombre a quien amas Fue el culpable del dolor Que hoy me deja el corazón herido Y es por culpa de esta decepción Y duele Y duele Y duele Solo escucha baby Habla que seguir luchando Contra el viento y la marea Si yo sé que tu silencio Habla lo que tú quisieras Es mejor que ya no insista Si lo nuestro ha terminado A un corazón por más que intentes No puedes obligarlo A que te quiera A que te quiera A que te ame A que te extrañe A que por ti palpite Y duele Pero voy a olvidarte De arrancarme ya me golpe Este dolor del corazón Al precio que me cueste Y duele Pero voy a levantarme Yo sé que el tiempo va a curar Tan grande herida Que a mi alma Le causaste Y si vieras como duele chiquita Y ya viene mi centenario El duelo A que te quiera A que te ame A que te extrañe A que por ti palpite Y duele Le causaste Le causaste Y duele Y duele Y duele Y duele Pero voy a olvidarte Y duele Y duele Y duele Y duele Y duele Aunque vi lo mejor de mí Qué triste saber que no fue suficiente Que mi afán de hacerte feliz De nada sirvió pues te pierdo y por siempre No hay nada que consuele ni existir Si tú te alejas de mí voy a morir Dime que no es cierto que te vas Vamos a intentarlo una vez más Por favor no hablemos de un final Dime que no es cierto que te vas Y dime que no es cierto chiquita El cuero y su banda centenario Y ya viene mi centenario En verdad te puedo decir Que mi corazón se niega a perderte Y me implora que no te deje partir Pues no podrás resistir Que no estés aquí Dime que no es cierto que te vas Vamos a intentarlo una vez más Por favor no hablemos de un final Dime que no es cierto que te vas Dime que no es cierto que te vas Dime que no es cierto que te vas Mentiría si dijera que tu adiós No me ha causado el más pequeño sufrimiento Y que no extraño para nada tu calor Que yo sin ti soy tan feliz en cualquier tiempo Cuando sinceramente aquí estoy Con el alma en pedazos Lamentando el fracaso Ya llorando por ti Me lastima tu ausencia corazón Y no encuentro el consuelo Amor lo que más anhelo Es que vuelvas junto a mí Puedo decir Que no me importa donde estés Que puedes irte al fin del mundo Si así quieres Pero que gano con decir lo que no es Pues es conmigo donde quiero que te quedes Te confieso que ahora sé muy bien Que no voy a olvidarte Que no voy a sacarte Que no voy a sacarte De mi corazón Eres toda mi vida Y por tu amor Soy capaz de tantas cosas Vuelve a mí que me destrozas Con el filo del adiós Vuelve a mí cariño mío Te lo pido por favor Amor 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 El principal detalle al decirnos el adiós Es reconocer a fondo que ya todo terminó No existen más motivos para continuar aquí Que por más que tú lo intentes En mis brazos ya no puedes ser feliz Pero dime mi amor, ¿dónde fue que fallé? Si siempre te di cuanto había en mi ser Dime mi amor, ¿cómo debo aceptar? Que todo este amor hoy se debe acabar Porque yo sí te amo, yo sí te amo Aunque ya en tu sentir no hay amor para mí Porque yo sí te amo Dímelo mi amor, dímelo Y ya viene mi centenario Por eso dime mi amor, ¿dónde fue que fallé? Y siempre te di cuanto había en mi ser Dime mi amor, ¿cómo debo aceptar? Que todo este amor hoy se debe acabar Porque yo sí te amo Yo sí te amo Aunque ya en tu sentir no hay amor para mí Porque yo sí te amo Porque yo sí te amo Es unaordoniadora A mí siempre se妈 Y siempre me enamoré bitter Es unaadera Thel Trevo Si quieres, estoy contigo toda la vida, hasta que muera. Si quieres, puedo ayudarte, pa' que me quieras, pa' que me quieras un poco más. Yo me estaría toda la vida, siempre contigo, no creas mi vida, que eres mentira, lo que te digo. Yo me estaría toda la vida, siempre a tu lado. Porque mi vida, yo estoy de ti enamorado. De que me gustas es verdad, de que te quiero es verdad. Más si me quieres aceptar, no necesitas decir sí. Tan solo bésame y sabrás, que como loco estoy de ti enamorado. Yo me estaría toda la vida, siempre contigo. No creas mi vida, que eres mentira, lo que te digo. Yo me estaría ahí toda la vida, siempre a tu lado. Porque mi vida, yo estoy de ti enamorado. De que me gustas es verdad, de que te quiero es verdad. Más si me quieres aceptar, no necesitas decir sí. Tan solo bésame y sabrás, que como loco estoy de ti enamorado. Enamorado por siempre, mi amor.